audiovedabeis.com presenta Shunmat Bhagavatam, Canto 2, Capítulo 7, Texto 11 Traducción y significado por su divina gracia Traducción El Señor apareció como la encarnación Hayagriva en un sacrificio realizado por mí, Brahma. Él es los sacrificios personificados y el matiz de su cuerpo es dorado. Además, Él es los Vedas personificados y la superalma de todos los semidioses. Cuando Él respiró, todos los dulces sonidos de los himnos védicos salieron de sus fosas nasales. Significado Los himnos védicos son, por lo general, para los sacrificios que realizan los trabajadores fruitivos que quieren también satisfacer a los semidioses para obtener su resultado fruitivo. Pero el Señor es los sacrificios personificados y los himnos védicos personificados. Por lo tanto, aquel que directamente es un devoto del Señor es una persona que automáticamente ha cumplido los propósitos de los sacrificios, así como también complacido a los semidioses. Los devotos del Señor puede que no realicen ningún sacrificio o puede que no complazcan a los semidioses de acuerdo con los mandatos védicos. Y aún así, los devotos se encuentran en un nivel más elevado que los trabajadores fruitivos o que los adoradores de los diferentes semidioses.